Hola, ¿cómo están? Acabo de terminar el vídeo y en este vídeo les muestro cómo despedazar sistemáticamente a la aristocracia nobleza. Y obviamente si son nuevos al canal, este canal es súper nuevo, los invito a que cliquen abajo en el iconito y encuentren información súper interesante de otros juegos bastante parecidos como el Hearts of Iron, casi parecidos como el X4, me gustaría subir algo de Total War, todos los de Paradox, obviamente cruzar Kings y hablar. Y que se suscriban si les interesa. Muy bien, empezamos. Primero y principal tenemos que saber de dónde viene el poder de la facción, así que cliqueamos el ícono, nos va al detalle de facción y acá vemos que tiene un poder de 54.4, ponemos el mouse arriba y acá vamos a ver el detalle. El detalle es un poder base del cual vamos a hablar en un momento, modificado por varios modificadores. Por ejemplo, dice más 5% por una característica del líder, más 10% otra característica del líder. Más 5% porque hay un general que los apoya, otro 5% por otro general que los apoya. Más 25% porque la forma de gobierno es monarquía, esto va a ser imposible de cambiarlo porque justamente es el yogunato. Más 25% por otra ley que dice que los burócratas son puestos hereditarios. Más 25% por otra ley que dice que nuestro ejército no es profesional, sino son reclutas locales, campesinos, por lo tanto pertenecen al señor feudal. Más otro 50% por otra ley que permite la servidumbre. Fíjense que esta tiene un peso importantísimo, 50%. Y por último una que tiene bastante menos peso, que es un 10% que la policía local es local en lugar de federal. Por lo tanto depende mucho de los señores feudales locales en lugar del gobierno central. Y eso les otorga un poder extra. Es decir, que los de más arriba son características del líder de la facción, lo cual no podemos hacer nada. Más abajo tenemos dos generales que sí podemos despedir. Y más abajo de todo tenemos leyes que las tenemos acá. Que son estas leyes, por ejemplo, la ley del ejército de campesinos. Es esta que podemos cambiar, por ejemplo, por ejército profesional. Que de hecho la nobleza no se opone a un ejército profesional, así que es uno de los primeros cambios que se puede hacer. Y le restaríamos un 25% de poder. Otro de los cambios está en policía. Podemos pasar a policía federal y esto les retaría otro 10%. Más acá está servidumbre, que tendríamos que tener obviamente la innovación. Y un grupo que nos permita cambiar a alguna de las otras opciones. Servidumbre abolida sería lo ideal. Y eso les restaría un 50%. Cada vez que cambiamos una ley, ellos van a estar muy molestos. Pero eso dura un tiempito, puede ser unos 5 años aproximadamente. No sé si es entre 2 y 5. Entonces, por ejemplo, ahora están alegres, happy, más 5. Entonces, pasamos una ley de esas que les molesta. No tiene que ser algo que les moleste demasiado. Por ejemplo, no vamos a poder cambiar la monarquía. Porque es algo que nos va a tocar muy de lleno. Y si queremos cambiar la forma de distribución de poder. Ahora vamos a ver el tema de distribución de poder. Pero tal vez policía sí la vamos a poder cambiar. Ejército sin duda la vamos a poder cambiar. Y servidumbre puede ser un poquitito más complicado. Tenemos que ver cómo evoluciona. Si vemos que se va formando una revolución, volvemos para atrás. Porque obviamente no les gusta. Pero la idea es que hacemos un cambio. Esperamos un tiempo y hacemos otro cambio. Eso es por el lado de las leyes. Volviendo atrás un poquito. Hoy les dije que el poder estaba constituido por los modificadores. Vamos a volver de vuelta. Y un poder base. Entre los modificadores estaban los generales. Bueno, y fundamentalmente las leyes. Pero ¿de dónde sale el poder base? El poder base sale de la forma de gobierno. Y la forma de gobierno es otra ley. Está acá. Que es distribución de poder. Acá dice aristocracia. Y obviamente la aristocracia le da todo el poder. Justamente a los nobles, los aristocracias. Pero hay otras formas de gobierno. Hay una que van a aceptar muy rápido. Que es votación por tierras. O sea, los terratenientes serían los que votan. Que es esta que está acá. Que haciendo algunas innovaciones y algunos cambios en fuerzas políticas. Podemos pasar esta ley. Y tendríamos elecciones. Lo que nos permite las elecciones. No va a cambiar mucho la potencia de poder. Porque como votan los aristócratas. Siguen teniendo poder. Pero cada vez que hay elecciones. Nosotros podemos. Acá estamos. Podemos reformar el gobierno. Sin costo. ¿Cuál es el costo de reformar el gobierno? Por ejemplo. Si nosotros sacamos una facción. Y metemos otra. Que a veces la necesitamos para pasar a otra ley. Que nos interesa. Esta facción va a quedar muy descontenta. Y va a generar desleales. Va a generar radicales. Cambio. Si estamos en una democracia. Entre comillas. Porque votan los aristócratas. Vamos a poder. Haceremos esa modificación. Cada vez que hay elecciones. Tenemos un plazo de un año. Para hacer modificaciones. Sin costos. Uno de los primeros cambios. Puede llegar a ser ese. Para poder hacer estos cambios. Sin generar radicales. Ahora bien. Si queremos tocar las leyes que más los afectan. Vamos a tener que bajar bastante su poder. Porque si están por encima del 20%. Significa que es una facción poderosa. Y normalmente las facciones poderosas. Cuando le tocamos sus intereses. Podemos ver cuáles son sus intereses. Clickeando de vuelta. Y poniendo el mouse arriba. Vamos a ver con qué leyes se apoyan. Cuáles detestan. Cuáles aceptan. Más o menos. Entonces la idea. Es ir cambiando por leyes que no les desagraden demasiado. Que les sean neutrales. Porque si están totalmente opuestos a algún tipo de ley. O muy aferrados a otra. Ese cambio va a ser imposible. Volviendo al tema de la conformación de poder. Entonces la conformación de poder. Se forma. Uno. Por la forma de distribución de poder. Que es una ley. Que en este caso sería aristocrática. Que les da casi todo el poder a ellos. Y otro factor que los ayuda mucho. Es la riqueza. Es decir. Cuando más ricos son. También influye. Entonces una forma indirecta de afectarlos. Es poner impuestos que afecten a la nobleza. Como una de las cosas buenas que tiene el gobierno aristocrático. Es que tenemos una tonelada de puntos de autoridad. Entonces podemos poner impuestos. A cosas de lujo. Como por ejemplo. Tabaco. Muebles de lujo. Porcelana. Ropa de lujo. Muebles de lujo. Es decir. Este tipo de impuestos. Nos va a ayudar. Porque nos va a hacer recaudar bastante dinero. Y al mismo tiempo. Vamos a estar debilitando económicamente. A la facción aristocrática. Y por lo tanto. Le vamos a sacar poder indirectamente. Otra forma que tenemos. Es promocionar. Cualquier otra facción. ¿Por qué? Porque se aumenta a otra facción. Por ejemplo. A la de los intelectuales. Cuando la cliqueamos. Acá hay un botón suprimir. O potenciar. Si los potenciamos. Vamos a hacer que. Gente de todas las facciones. Vaya hacia los intelectuales. Entonces podemos potenciar. Todas las otras facciones. Que nos interesen. Que no sean a los aristócratas. Un truquito. Si cliquean en este botón. Acá a la izquierda. Van a tener un outliner. Y acá van a tener unas facciones. Que no aparecen. Porque son demasiado pequeñas. Y les pueden apretar el botón derecho. Y le dan a potenciar. O bolster. Y entonces ahí estamos potenciando. La clase media. A los burgueses. Podemos potenciar a los industriales. Podemos potenciar. A los movimientos socialistas. Bueno. Nos quedamos sin puntos de autoridad. Así que. Estamos al mismo tiempo. Potenciando. Tres facciones. Y les estamos sacando dinero. Así que los estamos debilitando. Para suprimirlos. Que es el opuesto a bolster. La facción tiene que estar fuera del gobierno. Que es algo que no conviene hacer. Porque como es la facción. Con más puntos de apoyo. Nos da muchísima legitimidad en el gobierno. Y si la sacamos. Perderíamos bastante legitimidad. Y se enojarían bastante también. ¿Qué más podemos hacer? Habíamos hablado de los generales. Y acá había dos generales. Que los apoyaban. Que era este. Entonces. Lo cliqueamos. Y lo despedimos. Y acá nos dice que por cinco años. Los nobles van a estar molestos. Con nosotros. Muy bien. Chau. Y a este otro. También lo despedimos. Tup. Y ahí. Ya le sacamos otro porcentaje. Y podemos. Reclutar a su vez. Generales. Que apoyen a otras facciones. Para generar. El movimiento inverso. Pero. En realidad. Lo que yo aconsejaría. Es primero. Potenciar a otras facciones. Y cuando tengan suficiente. Poder. Aplicar. El bono del general. Porque si no. Es como un modificador. Del 10%. De un general. Sobre nada. Es decir que. Hay que generarle un poder base. Más interesante. Y después. Le mandamos los. Los efectos. Encima. De. Tener un general. Que. Está con nosotros. En otra de las facciones. Por ejemplo. Bueno. Ahí bajó 52. Con el tiempo. Va a ir bajando más. Si. Cliqueamos la facción. Tenemos datos. Bastante interesantes. Tiene las leyes. Que apoyan. Y les interesan. Y fíjense. Algunas de estas leyes. Le pueden sacar. Como ejército profesional. Les están sacando poder. A ellos mismos. Y no se oponen. Tal vez haya alguna de policía. Y. Acá. Nos muestra. Acá. Población. Cuáles son los grupos. Que los apoyan. Entonces. Por ejemplo. Nosotros llegamos a la conclusión. Que los grupos. Que los apoyan. Son los algodoneros. Y los tabaqueros. Y todo lo que sea. Producción. Agrícola. Si tuviéramos. En el caso de Japón. No tenemos. Una economía más abierta. Podríamos importar. Esos bienes. Y dedicarnos. A la industria. Que son grupos. Que apoyan. A otras facciones. Ahora bien. Cómo debilitar. En serio. Al show. A la aristocracia. Uno. Si pasamos. Al modo. De forma. De gobierno. Land voting. Que es como una democracia. Al principio. Hay solo dos partidos. Por lo tanto. No los estamos debilitando mucho. Pero a medida. Que vayamos. En las innovaciones. Van a empezar. A aparecer movimientos. Perdón. Innovaciones. Van a empezar a aparecer partido liberal. Movimientos socialistas. Y entonces la cosa se va fraccionando más. Pero la táctica ideal. Es. Por un lado. Ir pasando las leyes. Como les iba diciendo. De a poquito. Esperar un tiempo. Otro poquito. Y mientras tanto. Hacer la revolución industrial. Que sería. Ir para este lado. Donde está el ferrocarril. Y explosivos. Entonces hacen minería. Y ferrocarriles. Extracción de minerales. Mucha industria. Y que hace eso. Eso va a generar. Una clase industrial. Muy potente. Y una clase. De obreros. También muy potente. Cada una va a tener. La industrial. Puede llegar a tener un 20%. La de obreros. Puede llegar a tener un 10%. Al inicio. Y un 15%. Después. Y todo eso. Va a debilitar. Muchísimo. A el sector de aristócratas. Que ahora concentra toda la riqueza. Sobre todo los industriales. Y después. Hay algunas. Innovaciones. Como en particular. Esta que está. A ver. Acá la encontré. En la parte social. Esta que está acá. Que permite. Que las empresas. No pertenezcan a capitales privados. Que serían los aristócratas. Sino a fondos de inversión. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que descubrimos esta tecnología. Vamos a ver que. Fíjense. Este iconito. Es de privados. Equivale a aristócratas. Se nos va a habilitar este que está acá. Entonces. Todas las plantaciones. Todo esto que pertenece a los terratenientes. Vamos a pasarlo acá. A fondos. De inversión. Y esto va a hacer. Que los capitalistas. Acá está. Empiecen a tener más poder. Y obviamente. Es un grupo que no apoya a la nobleza. Es otro grupo aparte. Normalmente está con los industriales. Puede estar con otros grupos. Pero eso también va a debilitar mucho a la aristocracia. Entonces. Recapitulando. Empezamos. Tratamos de pasar de a poquito las leyes que vamos necesitando. Al mismo tiempo empezamos una revolución industrial. Con todo. Nos vamos llenando dinero. Le ponemos muchos impuestos a los aristócratas. Nos despedimos a los generales. Que los apoyan. Y cuando nos empieza a sobrar dinero. Vamos haciendo muchas, muchas, muchas universidades. 30, 40, 50. Eso le va a dar poder a los intelectuales también. Y una vez que se vayan generando todas estas industrias y grupos intelectuales. Recién ahí empezamos a poner generales que apoyan a esos grupos. Y automáticamente con los nuevos partidos políticos que van apareciendo. También van a ir empezando a perder muchísimo poder. Y ahí vamos a empezar a poder cambiar leyes que les molesten más. Sin que puedan hacer nada. Una vez que pasan del 20% para abajo. Ya se convierten en inofensivos. Espero que les haya servido. Si quieren un ejemplo práctico con jabón. Hacemos un gameplay. Y si no. Su like y suscripción es muy agradecida. Su comentario. Saludos. Y muchas gracias. Chau chau.